Si se puede, si se puede, oh oh oh, siempre unidos si se puede, si se puede, si se puede, oh oh oh, siempre unidos si se puede. Cuando todo se pone difícil y la vida nos pone barreras, hay que meterle ganas, hay que poner primera, hay que darle con mucha pasión y ponerle mucho corazón, el desafío es nuestro y nuestra la solución. Si se puede, si se puede, oh oh oh, siempre unidos si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, oh oh oh, siempre unidos si se puede. Yo creo en ti, yo creo en mi, creo en mi barrio, creo en el cambio, en trabajar, en progresar, creo que si cambiamos juntos nadie nos puede parar. Si se puede, si se puede, oh oh oh, siempre unidos si se puede. Si se puede, si se puede, si se puede.